En Bucaramanga se llevó a cabo la capacitación a 33 personeros municipales de Santander, Norte de Santander y Magdalena Medio. Esta capacitación tuvo como objetivo profundizar sobre los pormenores de la ley de víctimas, que serán aplicados en el año 2022 en pro de todas las víctimas del conflicto armado de estos tres sectores del país. En el día de hoy estuvimos en el primer subcomité en el cual logramos la articulación de actividades durante este año en ejercicio del Ministerio Público y obviamente el apoyo de la Unidad de Atención de Víctimas. Agradecemos realmente esta articulación interinstitucional porque nos fortalece a cada uno de los personeros, en especial a los de sexta categoría, que estamos en provincia para lograr una verdadera vigilancia, apoyo y defensa de los derechos fundamentales y atención a las víctimas en territorio. Para UV, la noticia del día, informó desde Bucaramanga, Santander, Miguel Alcalá.